Hoy nos vamos a estar preparando chicharrón para las pupusas Ese chicharrón que nos encanta Aquí tengo esta carne que yo voy a usar Lomo y pierna de cerdo Esa que tiene grasita, esa grasita no se la vamos a quitar Porque con esto mismo se va a dorar el chicharrón Yo lo corté así en trocitos, pedacitos Y lo voy a estar sazonando con sal Le voy a estar poniendo comino Esto ya es al gusto porque hay gente que no le gusta el comino Y le agregué unos 5 o 6 dientes de ajo picaditos Unas 2 hojitas de laurel Vamos a mezclar y lo vamos a llevar a cocer con tantita agua Hasta que esté suave la carne Ahí mire, la misma agüita va a secarse Ya que usted vea que el agüita se secó Este chicharrón va a soltar su grasita para que dore Vamos a estar haciendo el sofrito Yo voy a usar 3 tomates, un chile verde, media cebolla blanca, media cebolla morada Y también me gusta agregarle apio Hoy en esta vez se los voy a hacer diferente Tengo otro video que se los hice diferente Voy a llevar el sofrito a una sartén Para estar como guisando el tomate Y esto le da un sabor rico al chicharrón Le agregué un diente de ajo Vamos a saltear este guiso A mí me gusta agregarle tantita agua Como para que el tomate suelte más juguito y sude mejor Vamos a dejarlos aquí un rato Y como les decía pues el chicharrón Iba a empezar a soltar su grasita Ya con esta misma grasa lo vamos a freír, dorar No le agreguen más manteca porque él mismo va a soltar su grasa Yo de esta manera lo hago y siempre lo he hecho así Y queda muy rico y crujiente Miren que tronadores quedan Por eso es recomendable usar carne con grasita Vamos a agregarle chile, pimiento rojo Porque a mí se me olvidó ponerle al sofrito Y todo el sofrito lo vamos a agregar aquí al chicharrón Y vean que rico mi gente Siempre yo en otro video esto se los he hecho crudo Pero ahora se los quise hacer así Porque siento que queda más rico Voy a llevarlo a un procesador Pero si usted no tiene procesador Llévelo al molino que tiene ahí cerca de la casa Yo aquí tengo molino cerca Pero aquí pues quise mostrarles que también se puede hacer en el procesador O en la licuadora Solo que en la licuadora tienen que hacerlo de poquito a poquito Porque si no la licuadora se les va a arruinar Si no la saben usar bien se les va a arruinar el motor Porque un día a mí me pasó Así que hágalo de poquito a poquito Así que si usted pues no tiene esta máquina de procesador Le recomiendo que la compre porque es muy buena Ya aquí tengo el chicharrón molido Pero el secreto para que este chicharrón me quede mucho más sabroso Es que nuevamente lo va a llevar a freír Con la misma manteca que soltó Llévelo a freír y ya me va a contar que rico le va a quedar A mí me hizo falta tantita sal Así que le agrego Y le pongo más comino Miren, no es que a mí me encanta el sabor Como le da el comino Aunque hay gente como que no le gusta Pero ya esto es opcional Gente hermosa Y el chicharrón pues ya nos quedó listo Vamos a hacer las pupusas Por aquí tengo el repollo Hoy le voy a preparar el repollo Así estilo oriente Así como se sirven en oriente las pupusas Curtidito con mayonesa gente A mí así me encantan Porque mis raíces son de oriente Así que a mí me gusta comerlas así Aunque también ya se las he preparado de la otra forma Y aquí preparé la masa de arroz Solo le agregué agua tibia Y amasamos el agua así Mézclala de poquito a poquito Porque la harina de arroz es bastante delicada Vamos a estar preparando el quesillo Yo le agregué el oroco Y fíjense que hoy mezclé el quesillo con el chicharrón Porque resulta que yo no tenía mucho quesillo Así que por eso decidí mezclar el chicharrón Para que me abundara No porque en otras veces hago así De mitad chicharrón Mita queso Pero ahora tuve que mezclarlo Así que no se diga más Mi gente hermosa Miren yo aquí estoy haciendo las pupusas Ya de chicharrón con queso Lo que mezclé aquí Fue agua con tantita aceite Solo pues para medio untarnos nuestras manos Y aquí vean nomás Cómo nos quedan estas pupusas Vamos a llevarlas a la plancha A que se puedan cocinar Y fíjense que yo estas pupusas Las iba a hacer en leña Así en el comal de barro Pero bueno pues ha estado un poquito malita De la garganta Así que mejor decidí hacerlas aquí adentro Para que el humo pues no me vaya a poner más mal Pero yo espero estar mejor Por eso es que tal vez me va a oír la voz Así un poquito afónica Pero aquí estamos Al cien gente Para poder disfrutar Estas ricas comidas Y vean nomás Cómo quedan Nuestras deliciosas Pupusas de chicharrón con queso También hice esta de frijol Porque a mi otro hijo Pues no le gusta el chicharrón Le gusta el de frijol Pues y aquí Una mamá consentidora Pues le va a consentir Y vean mi gente Es que yo sé que algunas personas Me van a decir ¿Por qué estás haciendo eso? De mezclar curtido con mayonesa Y salsita negra Es que en oriente Hay lugares que así se comen Y son muy ricas gente Yo lo estoy aquí acompañando Con un chile serrano Que estaba pero bien picante Vieran como me enchilé Pero estaban muy sabrosas Así que espero que les guste Adiós Gracias por ver el video